Luego de concluir de manera exitosa los operativos de la vista en el cuartel general de los bomberos de Santo Domingo Norte en Villameya y Los Guaricanos, la Fundación Ramiro García se trasladó a la Iglesia Abimamiento y a la Iglesia Cairos de las Asambleas de Dios de San Francisco de Macorís, donde el presidente de la referida fundación fue recibido con gran alegría por niños, niñas y adolescentes, a los cuales se le entregó kit que contenían pastas dentales, cepillos dentales, mascarillas, manitos limpias y gafas de sol. De igual forma se impartió una charla de prevención para una visión 2020 y una buena salud bucal. Ramiro García informó que estos operativos continuarán en todo el país para beneficio de personas de escasos recursos. Para Objetivo 5, Anjuli Lachapel.